muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de lunch with the shark este es ya jueves como ha pasado el día la la semana ya ya estamos a 28 de mayo este hoy hoy acá en eeuu se festeja o se celebra el día nacional de la hamburguesa como la ven creo que el día de hoy vamos a a comer hamburguesas para para el almuerzo este y en la ciudad de méxico tenemos a gabriel gabriel buenos buenas tardes cómo estás no nos escuchas listo perfecto vidal aquí estamos conectados qué tal muy buenas tardes a todos y y pues como como cada jueves un gustazo un gustazo de compartir les decía a todos los que nos escuchan el día de hoy y nos nos hacen el favor de 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 vernos acá en eeuu es día nacional de la hamburguesa gabriel cómo la mira qué bien no y créeme que aunque estamos aunque estamos a dieta pero de repente se antoja mucho creo que un viaje especial al in-n-out o al 50 50 slaters uno de esos lugares no cada vez que tengo la oportunidad de de visitar familia que vive en tijuana aprovecho en cruzar la frontera no y efectivamente digo cualquiera podría decir no y que que puede tener de grandioso una una hamburguesa no digo hamburguesas tenemos en todos lados este digo aquí aquí en méxico creo que las hamburguesas típicas de parrilla que se venden en los carritos en las calles son las más sabrosas sin embargo las que acabas de mencionar para mí son visita obligada siempre que siempre que voy por allá es hay que consentir al paladar ya me estoy saboreando una este una double double con unos animal fries y quizá una maldad por ahí imagínate mi chavo exactamente quien no haya venido a san diego o haya estado acá en eeuu y probado una in-n-out se están perdiendo de algo muy 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 rico totalmente de acuerdo no pues que nos que nos platicas gabriel platícanos cómo está la ciudad de méxico cómo está méxico esta semana cuál ha sido la la trascendencia que que nos espera he visto varios análisis por ahí que que marcan un panorama bastante bastante sombrío desgraciadamente este no sé si si no creerles o de verdad tan madre ya echarme a llorar pues fíjate que la la gente todavía la gente todavía sigue preocupada y escéptica porque mira aunque y creo que ya parece a lo mejor hasta disco rayado no porque cada jueves mencionamos que ya varios sectores pues están abriendo no y mucha gente ya está regresando a a sus a sus puestos de 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 trabajo físicos ya este sin embargo el el escepticismo radica en que pues todo mundo se da cuenta que la que el número de contagiados que el número de muertos no desciende no no es lo mismo no es lo mismo el compararnos con otros países donde ya el este donde el número donde ya están regresando a la actividad económica presencialmente pero el número de contagiados pues ya descendió considerablemente hace semanas entonces digamos que en ese inter pues ya le ha dado oportunidad de reaccionar a varios sectores insisto en esos países pues para tener protocolos sobre los cuales poder tener un regreso ordenado digo aquí en las últimas semanas vemos que tanto el gobierno federal y digo que y cosas que a mí me toca de ver muy cerca como el gobierno el gobierno aquí de la ciudad de méxico el gobierno del estado de méxico este más algunos otros que ya ya comenzaron a emitir sus protocolos pero pues la gente dice no qué garantías voy a tener si necesito volver a trabajar pero bajo bajo qué ambiente va a ser no entonces fíjate que ese tipo de temas sigue siendo todavía la siguen estando en debate recientemente wow wow y pues ya ni preguntamos que que está haciendo el gobierno federal ni los gobiernos estatales porque sinceramente pues al final del día ellos no son los responsables ni son los quienes nos tienen que este que apoyar sino que estamos haciendo nosotros como sociedad como como empresarios como pequeños este medianos y grandes negocios platícanos gabriel qué qué cuál es el sentir que están qué acciones hemos visto por parte de de la sociedad quién es quién debe de salir adelante no claro claro este mira aquí hay a ver sobre todo aquí en aquí en el país no hay reacciones de todo tipo no existen sectores de plano muy radicales que dicen a ver si es cierto tenemos que tenemos que seguir produciendo y por contra este aunque la autoridad no me haya marcado como actividad esencial pues yo me autodenomino actividad esencial y voy a seguir operando no entonces pues bueno ahí tenemos este digo empresas como un TV Azteca este todo el grupo salinas que este que bueno ellos prácticamente prácticamente nunca hicieron un este un un receso en este sentido no este por contra si existen existen otros otros sectores digo ya hablando de la iniciativa privada donde todavía es donde si es donde si están regresando a trabajar o los internos de tal suerte que se vayan de tal suerte que se vayan turnando digamos hay hay una especie de rotación en el personal y este la gente lo está haciendo digamos de de manera paulatina y solamente para atender actividades críticas que sean de de determinada operación no ya entonces este es eso por una parte y la otra es bueno que afortunadamente no en cuanto al tema humano afortunadamente pues bueno todavía se sigue viendo en algunos en algunas empresas pues cierta sensibilidad y empatía no en cuanto a este pues en en cuanto a digamos a la a la gente que no es muy afortunada de de poder dar ciertas facilidades pues para este para algunos pagos extender extender la parte este de cobros etcétera pero pues bueno digamos eso eso es el ese es el panorama vidal y creo que todavía va a tardar mucho en que podamos este en que en que vamos se puede haber algo mucho más ordenado aquí en méxico respecto de lo que ya ahorita hay en eeuu y y sabes que es lo más triste es que la comunidad internacional está este midiendo encima de la de nuestras autoridades y o nuestro nuestros este dependencias y méxico ya sobrepasa el número de muertos por china así es imagínate güey así es y muy triste es muy triste tener que que voltear hacia la comunidad internacional para poder tener información válida y confiable de nuestro país y ahí a eso súmale fíjate vida que a eso súmale la desconfianza que eso nos va a generar como como país no más adicional no a la a la que ya existe no fíjate que en esta semana estaba viendo que existen no voy a hablar de países sino algunas ciudades por ejemplo por mencionarte una no de este sicilia en en italia no existen ya ciertos destinos turísticos que ya están volviendo a la a la normalidad bueno que ya quieren regresar a la a la normalidad y están ofreciendo algunas eh están ofreciéndole ventajas al turista por ejemplo por ejemplo en en este caso que te menciono de sicilia no le están este eh al viajero le están ofreciendo pagarle el cincuenta por ciento de su boleto de avión wow digo yo imagino que esto no va a ser siempre sino pues va a ser ahorita en lo que en lo que esto se reactiva adicionalmente por cada tres noches que te hospedes en algún hotel de sicilia el gobierno te va a a pagar una de las tres noches entonces imagínate que que mente que 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 visión de del gobierno de esa ciudad olvídate del país de esa ciudad para poder atraer e incentivar la economía de la ciudad exacto pues cosa que si la conectamos con lo que estábamos platicando si este si quisiéramos dar un incentivo de esta naturaleza pues con qué confianza con qué confianza va a venir el turista aunque es más aunque le regaláramos este todo el viaje si si están viendo que aquí la curva no se ha planado que todo el mundo este salimos a la calle que hay gente que hasta ni le interesa y sale sin currebocas o sea eso la gente no lo cree pero si lo ve el el espectro digamos el el la comunidad internacional si está atenta también de lo que sucede aquí en méxico no entonces pues desafortunadamente eso tiene pues tiene una incidencia correcto porque digo méxico mal que bien somos somos el país que 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 la centro y sudamérica voltean a ver este somos somos el hermano mayor de ellos así como como méxico voltea a ver hacia el norte hacia eeuu y canadá pero pues está está cañón no que que podemos hacer y entremos en materia rápido se nos va el tiempo platicando y en esta tertulia tan amena el día de hoy nos tienes preparado el tema del gobierno corporativo si vida mira vamos a vamos ahorita a platicar este brevemente del tema porque al igual no de 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 al igual de todos los tópicos que tenemos oportunidad de de conversar en estos espacios nombre de verdad que nunca nunca terminaríamos y y sobre todo bueno ahorita con el respeto que nos merece la gente que nos está escuchando sí pues él creo que sería ahorita sería muy injusto el tratar de decir que vamos a tratar este el tema en en profundidad y en toda la extensión que merece no yo creo que ahorita hablar de estos temas prácticamente necesitaríamos hacer talleres que claro que eso lo claro que lo hacemos aquí en la firma sin embargo ahorita la idea es cuando hablamos de estos temas en estos espacios la idea es primero que la gente que no está familiarizado con los mismos pues pueda tener una mejor idea eliminar mitos porque bueno también hasta en estos temas de negocios como hay chismes imagínate que hay chismes dentro de la oficina en todos los negocios no no de yo pero bueno Donald Trump puso 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 muy en boga fake news no entonces muy pronto vamos a sacar este una serie de de fake news en los negocios lo acabas de dar totalmente en el clavo y aparte no estamos aquí con estos lunch with the sharks estas tertulias para para profundizar en los temas sino para darles una probadita de lo que de lo que hacemos dentro de la firma cómo nos pueden a contactar cómo los podemos ayudar y esto que nos estás mostrando es una orientación meramente de un profesional de alguien que sabe conoce y es experto en la materia como lo eres tú y lo somos dentro de invictus advisors entonces adelante gabriel ilústranos como dijera eugenio y maestro ilumínanos perfecto vidal hablando de de gobierno corporativo como cualquier tema de negocios puede sonar muy rimbombante así que en las últimas dos semanas hablamos de del plan de continuidad de negocios de verdad que la la sola palabra a veces hasta asusta no si no no hombre vida lo lo mismo con gobierno corporativo pero con eso podemos comprar más caro güey exactamente no hoy y fíjate para para quienes para todos nuestros amigos que están apenas arrancando que están de emprendedores este y y y que estamos hablando de un emprendimiento de cualquier nivel no porque no quiere decir que cuando emprendo un negocio necesariamente por porque ya lo emprendí es pequeño no claro a veces desde el día uno puede emprender un negocio muy grande pero bueno la en la mayoría de las ocasiones pues empezamos poco a poco entonces para nuestros amigos que están empezando no quisiera que ahorita dijeran uy el tema es gobierno corporativo le voy a le voy a pagar no este no no al al contrario quédense porque aunque el tema puede sonar como que yo como una pyme como empresa mediana pequeña este esto no es para mí y y al contrario y ahorita vamos a ver por qué hablar de gobierno corporativo pues precisamente nos da es una de las muchas herramientas que nos puede dar desde que estamos emprendiendo para que este poco a poco nuestro negocio vaya despegando y que vaya tomando y no es un tema nuevo digo así es tema novedoso más no nuevo así es sabes que dijiste algo buenísimo porque a ver también siendo siendo sinceros en el largo de negocios de repente bueno todo todo todos en el ambiente de negocios somos muy buenos para inventarnos nuevas terminologías así es claro entonces no 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 te digo con las nuevas terminologías es como puedes embabucar al cliente si no eres sincero honesto y así es para cobrarle por algo que que no tiene gran gran valor y utilidad o utilidad para para la empresa o el cliente no es como quererle vender esquite macerado con este con perfume de no sé qué chingados y le estás vendiendo un vaso de elote güey claro 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 vidal además mira el tú lo dijiste o sea el tema no es nuevo no el la terminología la terminología la terminología que tampoco ya es muy nueva no ya estamos en 2020 no pero este es esta esta terminología que se viene útil que se ha utilizado en con mayor profundidad el término gobierno corporativo pues ha sido mira a partir de de este después de que arrancamos el año 2000 no gobierno corporativo comités de auditoría acción hablar de accionistas consejos etcétera bueno esto 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 no tiene 20 años esto esto es de toda la vida exacto esto es de toda la vida no pero qué pasa qué pasa pues hubo un parte aguas un parte aguas durante el primer lustro de la de la década anterior no hablando de hablando del 2000 al 2005 pues toda esta toda esta serie de escándalos que se dan sobre todo exactamente en ron world com parmalat en italia y varios más que no nada más fueron en esa época no digo pensamos en la burbuja en el tiempo inmobiliario del 2008 2009 o sea esto para decir el punto de nunca acabar no entonces este las reglas de cómo se debe de llevar a cabo un negocio pues empiezan a hacerse mucho más estrictas y es por eso que todo lo que tiene que ver con órganos de gobierno empieza a tomar mayor relevancia y esto se reviste en la forma de lo que es un gobierno corporativo de hecho la organización para la cooperación y el desarrollo económico la ocd pues de este entre muchas instancias que hablan de la de la materia no digo no quiero decir no quiero decir que es la única ni ni tampoco que es la voz que es la voz líder en cuanto a esto no pero la ocd es una de las mayores voces que se escuchan en cuanto a gobierno corporativo y es una de las que ha tenido mucha pues digamos este ha tenido mucha exposición en cuanto a esta materia y si y y bueno y continuamente pues ellos se encargan de emitir mejores prácticas digo y así las llamo porque no es algo en hablando de de estos principios de la ocd no son obligatorios ellos emiten unas mejores prácticas donde invitan a las organizaciones a cumplirlas no pero así como te habla ahorita de mejor de mejores prácticas no en todos los sectores y en todos los ámbitos es de si quieres existen sectores muy muy regulados como el sector financiero donde año donde yo te diría continuamente están obligando a los miembros de su sector a que cumplan con ciertos lineamientos de gobierno corporativo y eso y eso te valida este ante terceros te valida ante un gobierno si estás este ofreciendo servicios o estás licitando tus servicios o productos eso y es es genial y a mí me 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 gusta mucho la palabra este mejores prácticas porque al pequeño empresario o y te lo y te lo pongo como ejemplo para para los pequeños empresarios para las empresas pequeñas micro el utilizar las mejores prácticas es algo que te valida tu operación valida tus sistemas si es que tienes valida la confianza que tienes hacia los hacia terceros hacia el exterior es es genial utilizar mejores prácticas porque son procedimientos ya validados y ya aprobados en 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 el negocio en el mundo de los negocios no claro danos ejemplo práctico a ver qué chingados es el gobierno corporativo era y justo justo este justo ahorita lo que nuestros amigos lo pueden ver en pantalla ah mira para para no ponerles la la definición de 40 hojas y que las hay este y definiciones muy válidas creo que muy válidas pero no vas a ser como claudio este saludos a nuestro a nuestro director y profesor un abrazo este no nos vas a hacer aprendernos de memoria la definición de gobierno corporativo como para nada y sorprendernos de memoria con errores ortográficos santo seña coma de que es contabilidad te acuerdas no hombre bastante vidal no y esas definiciones bueno de 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 500 párrafos no no hombre palabra tras palabra la definición de contabilidad y los principios generalmente aceptados de contabilidad pero bueno y no podías fallar hasta en el punto y coma no 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 yo me acuerdo muy bien de examen oral en él este primer examen de la carrera primer examen oral de la carrera este verbetum así palabra tras palabra su madre pero bueno pero no 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 hombre vidal fíjate mira así como lo acabas de solicitar una definición muy práctica en eso gobierno corporativo es el sistema bajo el cual la las sociedades son dirigidas y controladas ya párale de contar a su madre así este ahora barajéamela más despacio que significa eso que es exactamente no mira y y déjame este déjame entrar aquí y hago que mira algo que me gusta mucho en estas tertulias pues es este precisamente pues quitar mitos yo creo que a través a través de lo que no es de lo que no es alguna cosa también podemos llegar podemos ir acotando este la nuestras terminologías fíjate que cuando cuando hablamos de gobierno corporativo y bueno algo que no me gusta digo la gente es a ver y esto es un tema personal porque la gente es libre de llamarle las cosas como quiera no pero 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 lo que no quisiera es que ahorita que la gente que nos esté viendo pues se quede con una que se siga quedando con una concepción errónea de lo que es gobierno corporativo y ahorita vamos a ver en un concepto más amplio que lo integra mira en primer lugar y fíjate que todavía hasta este todavía reciente vamos recientemente me toca escuchar que empresarios directores hablan con mucha autoridad y dicen en mi empresa yo ya tengo gobierno corporativo porque ya implementé un sistema de administración de riesgos y ya o ya tengo un sistema de compliance o qué crees este fíjate que tengo un comité de auditoría independientemente de si funciona o no funciona como debe ser que también ya lo híjole ya lo platicaremos pero lo bajé de google gabriel bajé bajé de google el cómo se debe de operar un comité de auditoría y me invité a dos compadres que como no son miembros de la empresa ya tengo a mis dos consejeros años y cuatro años invité a mis compas a mis compas que esté para que estén para que estén en el comité de auditoría me hagan el paro y digan todo lo que yo quiero ya ya tengo gobierno corporativo o sabes que contraté a una firma burrin bombante me hice un manual de gobierno corporativo es más y no lo tengo archivado si lo si lo vivo pero nada más tengo el manual tengo un manual donde me dice quiénes deben de integrar mis comités cada cuánto los debo cada cuánto me reúno y qué debo de decir en cada comité por sí solo tampoco esto es gobierno corporativo hace poco alguien me decía hoy es que ya implementamos un sistema de control interno implementamos políticas y procedimientos y eso es gobierno no oye es que ya este ya no somos nada más un consejo consultivo ya tenemos un presidente del consejo de administración tenemos este tenemos todo el consejo debidamente formado bla 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 entonces vida cada uno de estos conceptos de manera aislada no es no es gobierno corporativo no no lo es cada uno de ellos claro juega un papel importante dentro de lo que es el gobierno corporativo y mira algo algo que también este hace fíjate que a diferencia de otros de otros temas que hemos manejado en estas tertulias así como la terminología de gobierno corporativo se puede digamos que minimizar o se puede reducir a los términos que estábamos viendo en respecto de lo que ahorita ven en pantalla por contra vidal me ha tocado que también hay hay existe quienes se expresan de gobierno corporativo al revés como el concepto más amplio que existe en una organización que engloba todo lo que guste sin mandes que tenga que ver con control interno y tampoco tampoco es así me gustó una analogía que tú manejaste hace una analogía quizá muy sencilla pero que tú manejaste creo que la semana pasada no donde decíamos a ver pues si queremos hacer un pastel pues tenemos la levadura el huevo la leche el frosting el betún etcétera no entonces este cuando la gente habla de así como así como decimos oye gobierno corporativo no nada más es el huevo oye pero aquí por contra no voy a ver este no es lo mismo decir levadura que todo el pastel no es lo mismo decir el huevo que todo el pastel o sea mi punto es en esta lámina que ahorita que ahorita nuestros amigos están viendo quiero y claro que ahorita vamos a entrar en materia no de gobierno corporativo sin embargo quiero que la gente ahorita le quiero transmitir rápidamente un concepto que tiene que que tiene que ver con un acrónimo que se llama grc gobierno riesgo incumplimiento governance risk and compliance igual estamos otra vez aquí vidal hablando de terminología pop off que nos que es que nos inventamos este en el mundo de los negocios no entonces este ya de 12 años al yo creo que está un poquito más no pero al menos de 12 años para acá los que los que nos dedicamos a esto muchos hablamos de grc de grc ya entonces este qué pasa que tanto sea también se ha malformado el concepto que la gente que ya ya muchos empresarios dicen oye yo en mi empresa quiero gobierno corporativo y como diría el vocero de fox no lo que lo sé lo que esos empresarios quisieron decir es que ellos lo que quisieron decir es oye yo quiero en mi empresa implementar oye un comité de auditoría quiero tener un sistema de administración de riesgos quiero tener una función de compliance quiero implementar procesos políticas procedimientos quiero tener para para sintetizar lo que nos quiere decir es que todos los elementos sin que haga falta uno de ellos es el que va a constituir mi gobierno corporativo así es vida no puedo evitar el huevo o la harina o la leche y pensar que tenga un pinche pastel claro así es es más es más justo ligado con lo que acabas de decir con lo que tenemos en pantalla si si ve si nuestros amigos ven lo que está en color verde eso es estos son los conceptos que más están involucrados con un tema de gobierno corporativo pero no pero gobierno corporativo no es lo que está en en color verde en color café en color amarillo es todo el conjunto no 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 es todo todo sin la omisión de algún es exacto sea todo todo esto es grc y gobierno corporativo es únicamente únicamente ahorita digamos al este lo que está en color verde ya que que es lo que ocurre que es lo que ocurre en en una organización fíjate que se tiene luego el consejo se tiene luego la duda y de verdad yo creo que pudiera parecer un tema hasta muy obvio pero quisiera quisiera aclararlo en este momento ahorita no hay nada de obviedades evitemos la la el suponer porque claro no va seguro vida mira para nuestros amigos que mucha 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 gente que es mucha gente se puede preguntar bueno y en una organización sea del tamaño que sea hoy quien manda no entonces de de repente y tú le puedes y no estoy hablando de ignorancia no simplemente pues estamos hablando muchas veces de de la creencia común tú le puedes preguntar a alguien que este tú te sales a la calle y le preguntas a alguien oye oye fulano quién crees que es la máxima autoridad en una empresa es el director general no o sea y de verdad es esa es la respuesta muchas veces es la respuesta que te podrías encontrar no o a lo o a lo mejor si este con un poco de suerte pues está quien te pueda decir está quien quienes nos puedan decir bueno es el consejo de administración y a ver hablando hablando de lo que es este de de cómo se estructura la organización y quiénes mandan pues a ver aquí tenemos varias instancias en primer lugar los dueños el dueño es el que manda los que pusieron el dinero sea sea una empresa pública o no mis accionistas los dueños ellos la asamblea de accionistas en primera instancia digamos este es el es la primer parte de la pirámide y la asamblea de accionistas pues es la que pues es la que parte el queso no es la que literal literal o sea tú puedes tú como como empleado o como directivo de una empresa eres responsable solidario y tienes una responsabilidad fiduciaria no sobre los clientes digo si parte no pero tu responsabilidad es directa y incondicional hacia los accionistas así es no no hay otra si llega un accionista y te pide algo contra a tu director general o inmediato superior tu responsabilidad es contra hacia el accionista así es no hay otra y mira creo que de repente el concepto se puede precisamente el concepto luego se pierde sobre todo en empresas pequeñas y chicas porque la gran mayoría digo a lo mejor puede haber ahí salbonrosas excepciones no pero la gran mayoría de las empresas este sobre todo en este país pues muchas empresas son familiares que ocurre pero pues aquí te pongo un ejemplo en casa quien manda a mamá claro que porque soy tu madre así es bueno y a veces así pasa está en algunos consejos de administración sigue mandando la mamá o el papá que esa es otra historia pero ellos son los accionistas aunque sean parte del consejo sea el director general sea el cuerpo directivo sea el que abre y cierra la oficina sea el que limpia los baños porque así estamos acostumbrados en méxico pero son los accionistas y tú ves efectivamente tú ves que en una en una organización pues de repente tenemos que los accionistas es es el papá la mamá este los hijos los hermanos etcétera no exacto pero luego qué pasa este puede haber no no necesariamente toda la familia está trabajando dentro de la dentro de la empresa no pero muchas veces digamos está estos dueños o accionistas cuando ya quieren evolucionar y quieren conformar un consejo de administración los la propia digamos que los mismos miembros de la familia son los que conforman a lo este el consejo de administración o hablando de los seis dueños a lo mejor el papá tiene el 51 por ciento y entre la mamá y los hermanos tienen el 49 por ciento no pero bueno el papá se erige como presidente del consejo de administración y de la mayoría accionaria así es y por ahí pones a dos tres hermanos como restos de como restos de miembros del consejo más los compas del papá que y entiendo perfectamente a dónde quieres llegar el problema aquí radica en que está cabrón ser juez y parte así es cómo puedes tomar decisiones válidas hacia el movimiento real de tu negocio hacia el futuro o hacia el la perpetuidad de tu negocio si solamente tus creencias y lo que en base a tu mayoría accionaria y porque pues soy tu madre que vas a guiar tu empresa claro claro este mira es muy difícil es esto es muy difícil porque y a ver aquí estoy hablando ya ya me estoy ya me estoy empezando a meter y a vincular este tema de gobierno corporativo con el tema cultural en méxico porque esto desafortunadamente no lo podemos disociar pero pero no vayamos muy lejos gabriel cuántas y lo podemos medir cuántas empresas en méxico que nacieron siendo empresas familiares han existen ahorita en perpetuidad comparadas con otros países del mundo muy pocas muy pocas vidal si alguien alguien lo sigue tiene tiene una frase que es el pensamiento mágico pendejo porque solamente tus creencias y lo que tú piensas es lo que es válido y te guía es un pensamiento mágico bien pendejo y así ocurre ya y así y fíjate que eso que dices así ocurre en vamos en muchos de los consejos de administración no toni robbins te lo pone como y te dice your parents fuck you up claro claro este y entonces entonces dónde quedó la objetividad dónde quedó la 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 independencia no este mira en y déjame este déjame regresar rápidamente interesante que interesante todo esto que nos estás diciendo porque lo tenemos tan ligado por ejemplo lo que practicamos la semana pasada y aquí nos marcas el consejo de administración que rara 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 es la empresa mediana o pequeña que tiene un consejo de administración realmente activo y realmente consultivo y realmente que nos apoya al crecimiento y a llevar a cabo nuestra planeación y lograr las metas que nos hemos planeado claro y es más mira el el hecho de de empezar de empezar a enrolarnos en este tipo de cuestiones y hablando yo de oye soy soy el soy el emprendedor estoy arrancando soy el microempresario mira también siendo en estricta justicia tampoco queremos que de la noche a la mañana tengan este tengan el consejo de administración nombre lo más independiente porque a ver seamos realistas no 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 sería no sería algo algo alcanzable no sin embargo contigo y no queremos ir en contra de por ejemplo lo la 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 idea de un lean organization o de una o de o de que te gastes el total de tu capital en constituir y contratar un consejo de administración no 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 o sea obviamente tienes que buscar nosotros o yo te puedo un ejemplo buscamos un consejo de administración pues obviamente para ti que sean tus mentores exactamente sobre exactamente vidal yo creo que es esa es la parte medular o sea el el hecho desgraciadamente luego nos dejamos este nos dejamos envolver por este tipo de de modas y de de modas y de y de y de terminologías tan pop off que pensamos que en mi con en mi consejo de administración nombre solamente voy a invitar a este a digamos a empresarios de alto renombre que no quiere decir que nunca los invite que padres si tienes acceso a ellos y en realidad te echan la mano de forma gratuita porque son claro o porque en realidad quienes quienes estamos y yo me pongo en ese en ese en ese en ese punto porque yo ya pasé por el aprendizaje y ya pasé por el crecimiento yo ya estoy para formar parte y formamos parte de consejos no cobramos aquí al contrario la intención es hacer crecer a las empresas jóvenes o recién nacidas para que puedan ser las que sucedan a la gente que ya vamos quizá o vamos a ir de salida y eso vidal creo que efectivamente no aquí en la firma aquí en invictus es parte de lo que hemos hecho no claro este precisamente con con toda esta gente que está empezando y hoy ya hemos tenido la oportunidad a ver en una primera instancia como lo podemos ver aquí en la pantalla no a ver somos parte somos parte de su consejo operativo de su consejo consultivo donde a ver este ahorita todavía a ver no 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 estamos protocolizando actas nada somos estos coaches que les que con una visión fresca le estamos ayudando a a nuestros emprendedores a darles visión y darles rumbo les estamos ayudando a que fijen una estrategia porque si gobierno corporativo sienta las bases de cómo se maneja una organización bueno pues ellos son los primeros que deben entender perfectamente cómo se maneja su negocio y su industria no digamos que en común cómo van evolucionando cómo evolucionan estos temas pues efectivamente no sea yo creo que alguien que emprende debería de pensar en una en una primera instancia no en contar con este consejo consultivo tener con contar con quien con digamos con personas que efectivamente le puedan agregar valor a su negocio gente que conozca su industria gente que los puede ayudar a crecer gente que de verdad y gente a ver vida gente que les diga las netas exacto estás diciendo estás tú describiendo lo que nosotros como antes deberíamos de entender y te voy a dar ejemplo cuando eres adolescente no escuchas a nadie porque tú todo lo sabes así es cuando abres y emprendes un negocio o un nuevo proyecto tú todo lo sabes güey ah pero qué guamazos te pegas contra la pared y el piso cuando lo que tú dices que ya sabes pues en realidad no 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 funciona no aquí yo creo que la recomendación es no te quiero robar ese aprendizaje no te quiero robar la experiencia de vivir eso por mí puedes darte contra la pared y te doy un millón de dólares y con la cabeza tumbas la pared wey claro no lo vas a lograr porque te vas a morir en el intento aquí nuestra recomendación es que te acerques a alguien a un grupo de gentes que te den los consejos ya está en ti si los quieres aplicar o no ya está en ti si quieres buscar el millón de dólares que yo ofrezco para que rompa la cabeza a la pared exactamente exactamente vidal este y mira creo que este en cuanto a aquí creo que todo digo ahorita pues ya ya estamos próximos a concluir la emisión de hoy sin embargo y así lo marcamos al principio no es esta es la primera parte de esta charla porque hay hay algunos temas que los vamos a tratar con 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 toda nuestra audiencia el próximo jueves fíjate que ahorita nada más la intención del día de hoy pues era empezar a dar pinceladas y que la gente pueda ver que es gobierno corporativo y que no es no que este quitar algunos mitos pero a ver ya ya en vida real yo como microempresario o sea oye cómo le hago cómo lo puede empezar a implementar no oye y esto no es nada más para empresas grandes señores y señoras de quien nos escucha o sea las bases y los cimientos se se empiezan primero güey o sea no vas a construir una casa y luego le vas a poner los cimientos claro por lo menos deja la 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 los hoyos para meterle los cimientos después güey o sea o para inyectarle el cemento después por lo menos deja las bases ya armadas para que después le inyectes el cemento consejeros y o tu consejo de administración tu consejo este organizacional ya pues bien vetado no bien 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 due diligence mira muy sólido y y sobre todo que que si que si estamos hablando que que muchas de las organizaciones en este país no y seguramente en el mundo no pero 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 muchas organizaciones en nuestro país son empresas familiares a ver cuántas veces no hemos hablado en estos espacios de los temas de sucesión aquí vidal hay un fíjate que hay algo hay una por llamarlo así una herramienta que dentro de estos temas de gobierno corporativo es imprescindible que es el protocolo familiar y fíjate que en y aclaremos una cosa rápida una empresa familiar no significa que nada más que es tu mamá tu papá tus hermanos y otra esposa eres tú solo tú eres una empresa familiar si eres tú sonito claro no bueno tanto es exacta así como si tanto en sociedades este unipersonales exacto y por contra vidal también también bueno donde está este bueno el primo el sobrino el cuñado no bueno híjole de todo no me ha tocado escuchar de verdad de verdad no gente muy cercana que me dice no sabes que es que mañana voy a tener consejo de primos no uy qué miedo no digo que yo quisiera dar ejemplo de una de una de una empresa en multi multimillonaria de 190 franquicias donde tienen un gobierno corporativo y el consejo ahí te va güey el consejo directivo es la familia sí claro la mamá el papá y las hijas güey qué consejo y es más vidal y ahora ahora por contra porque mucha gente de la gente que nos está escuchando se puede preguntar bueno ok eso es lo que ocurre en las empresas entonces viendo hacia adelante cómo le podemos hacer no oye ya yo empresa familiar que ya estoy en este pues llamémosle así ya estoy en este hoyo bueno ahora cómo salgo del mismo no y bueno existe y muchas de las empresas de este tipo de organizaciones pues no tienen claridad en cuanto a oye exactamente de los miembros de la familia si los miembros de la familia integran el consejo oye en qué cuál es el porcentaje máximo de acciones que pueden adquirir en qué pueden gastar oye se pueden repartir la lana a libre albedrío o no el día de mañana si se muere el papá quién sigue o sea si la continuidad del negocio de los hijos quién lo va a tomar no de los hijos o de los tíos o de los sobrinos yo creo que nadie de mi familia lo continúe y lo continúe fulanito de tal hay familias que que así lo deciden ¿eh? ¿sabes qué? Disney dijo que nadie de su familia iba a continuar en el consejo ni dirigiendo la empresa claro quién mejor que nosotros conocemos a nuestra familia jajaja a ver y fíjate las dos caras acabas de mencionar a Disney de las empresas más grandes de este planeta y por contra ¿no? fíjate este existe una un un negocio un un negocio muy bueno aquí en la Ciudad de México se dedican a la sastrería ¿no? te hacen te hacen trajes camisas etcétera este un negocio desafortunadamente ¿no? el papá falleció hace hace dos años un grupo se queda a cargo un grupo de tres hermanos excelentes amigos los tres este pero platicando con ellos me dicen y de verdad ya el día de hoy se agradece el que tenga digo son de estos astres que como como ojalá todavía siguieran existiendo muchos ¿no? de altísima calidad y me dicen ¿sabes qué? es que aquí aquí es al revés ninguno de mis hijos ninguno de los hijos se quiere quedar con el negocio ninguno de los hijos ninguno de los sobrinos estamos hablando de uno de los este de estas firmas boutique de sastrería en la ciudad de las más reconocidas y híjole a lo mejor va a terminar desapareciendo ¿no? entonces pues bueno es aquí donde pues todos estos temas empiezan a tomar relevancia y vamos a y bueno y de todo esto pues bueno yo creo que vamos a estar hablando en mayor detalle el próximo jueves para que entonces nuestra audiencia pueda ver efectivamente pues bueno esto cómo se vive exacto y de aquí en adelante qué sigue en estas en este tipo de empresas y qué no sigue y qué hacer y qué no hacer se nos ha venido el tiempo encima durante las semanas vamos a ir tocando temas que van a ser parte de o que son parte o que forman parte integral de lo que es todo este programa este o todo este complejo pongámosle así complejo de edificios que conforman el gobierno corporativo así es Vidal Gabriel un gusto platicar contigo esta tarde este qué interesante temas temas de 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 gran trascendencia porque pues si yo tengo un plan a futuro y quiero que continúen mis negocios pues debo de ir considerando y tomando en cuenta todo esto no lo voy a dejar al mañana porque pues quizá no haya mañana ¿no? así es así es Vidal pues como siempre Vidal es un muy contento y un gusto estar en este espacio y bueno por favor a la gente que nos escucha sobre todo a la gente de México que nos está escuchando cuando tengan oportunidad también este procuren seguirnos este día con día Vidal toca temas tanto en español como en inglés muy interesantes no nada más tenemos charlas los jueves déjenos saber qué temas quieren también claro digo somos una firma de contadores este y asesores de negocios pero si se fijan el enfoque que tomamos no es nada más de los impuestos o sea un contador no es nada más para no pagar o pagar poquitos impuestos utilicen a su contador para que los ayude a crecer y a estructurar su negocio con con bases sólidas ¿no? este Gabriel de nuevo muchas gracias a todos los que nos han visto el día de hoy gracias nos vemos mañana continuando con Business Mastery este y más bases para nuestros negocios perfecto un abrazo a todos buenas tardes saludos a todos gracias gracias gracias